Padre Coqui, gracias por venir. Hace mucho tiempo que no hablábamos. Es cierto. Sé que está muy ocupado, pero bueno, creo que hoy vale la pena invitarlo por una cuestión... Hoy decía, ¿no? Para hablar con el diario de lunes, porque yo ha sido tema que no he tratado ni en la radio, ni en el canal, por una cuestión de opiniones, de debates, ¿no? Y a veces uno no está preparado para esto. Y el tema de invitarlo era para que nos reflexione de acuerdo a lo que se vio anoche en el Senado y esta votación por dos vidas o la despernización del aborto. Sí, todo lo que fue también lo previo. Yo creo que, bueno, por ahí uno reflexionando y pensando, por ahí escuchando los medios, es que se decía, una grieta más que se abre, bueno, aquí hay dos colores, ¿no? El verde y el celeste. Yo creo que, bueno, acá no es cuestión de hacer dos grandes grupos. Digo, ¿no? Yo no soy partidario de eso. Sí me parece, bueno, importante, bueno, defender lo que realmente tiene valor, ¿no? Y defender la vida y más aún todavía el niño por nacer, que es una vida indefensa, una vida que no tiene ni voz ni voto y que de alguna manera decir, bueno, nos tiene a nosotros, bueno, un poco para defender esa vida, digo, ¿no? Yo creo que todo este debate, bueno, ha servido también un poco, bueno, para reflexionar y sacarnos, disculpando la expresión, la modorra de encima, digo, ¿no? Porque a veces como cristianos y a veces como iglesia, es decir, nos vamos durmiendo frente a algunas situaciones, frente a algunos temas y que se va instalando en nuestra cultura, en nuestra gente y a veces, bueno, por falta de formación, a veces por falta de conocimiento, a veces por falta de catequesis, a veces repetimos, decimos, es decir, un poco lo que los medios nos dicen, porque los medios, es decir, no había medios que no hablar sino a favor del aborto, no había un medio que realmente, bueno, se definiera en defensa de la vida, ¿no? Uno siempre lo que escuchaba era, es decir, más bien, es decir, en contra de la vida, a favor del aborto y, bueno, ¿cuáles son, es decir, un poco, bueno, los motivos, los causantes de que nos llevaba a opinar, bueno, a favor del aborto, ¿no? A veces nos manejamos por sentimientos, a veces nos manejamos por afecto, a veces nos manejamos por emociones o a veces, es decir, bueno, por las relaciones, los afectos, la gente que está más cercana sin descubrir realmente, bueno, lo que se está tratando, lo que se está definiendo, digo, ¿no? Por eso, es decir, mucho dolor me causaron, bueno, es decir, tanto enfrentamiento, tantas heridas, tantas ofensas, ¿no? Yo creo que, bueno, si hubiera sido algo maduro, algo, es decir, adulto, y yo creo que no se trató de esa manera, de esa forma. ¿Se tocó mucho la iglesia, Padre Coqui? Yo creo que, bueno, la iglesia, cuando se hablaba de iglesia, una, porque, bueno, a veces no somos conscientes de que iglesia somos todos, un poco, bueno, cuando se decía iglesia, yo lo tomaba así, digo, ¿no? Más bien se dirigía a la jerarquía y no tanto, es decir, al pueblo de Dios, ¿no? Y, bueno, es decir, la iglesia, es decir, uno como sacerdote, porque yo lo he hecho acá, sobre todo, bueno, en las misas, y, bueno, donde uno ha convocado, donde uno ha invitado, es decir, a la oración, y, bueno, también, es decir, en nuestro pueblo se han hecho marchas, es, bueno, a favor de la vida, defendiéndola, bueno, desde donde sea, ¿no? A veces de este punto, de este rinconcito de nuestra patria, y, bueno, también ir trabajando en el interior, en el corazón de la gente, es decir, bueno, valorar la vida y defenderla, ¿no? Es decir, hoy en día estamos viviendo en una cultura de muerte, cómo se va instalando esta cultura, ¿no? Y, claro, como no la vemos a la vida en la mano, como no la tenemos en brazo, como no la tenemos en la falda, entonces, bueno, como que, es decir, bueno, a través de conceptos, a través de palabras, sí, bueno, se nos hacía creer, y, bueno, para que realmente aceptemos que no era una vida, sino que era un conjunto de células, es decir, que no había personas, sino hasta, es decir, las cuatro semanas, y, bueno, todo eso se iba transmitiendo, ¿no? Y cuando vos lo escuchás de profesionales a eso, cuando vos lo escuchás de famosos a eso, y cuando vos lo escuchás que a lo mejor, bueno, es decir, son personas autorizadas, entonces, bueno, ahí entra la duda, entra, bueno, si es o no es, y, bueno, yo creo que es importante, bueno, un poco, ir ayudando a la gente a discernir, bueno, cuál es realmente la verdad de las cosas, ¿no? Recién hablabas, en el comienzo de la nota, sobre el despertar de una modorra, que uno a veces tiene como cristiano, quizás, y sin ser moralista, ¿no? Donde por ahí nos quieren implementar a través de los medios grandes, cosas que hoy parecen ser normales, y que a veces por ahí quienes somos más viejos, no son normales, hay cosas que no son normales, porque dicen, sí, bueno, pero es como se vive hoy día, entonces yo decía, hoy, bueno, mañana me desnudo y voy a la iglesia, a la plaza, y estoy desnudo en la plaza, total, en mi vida, ¿a quién le importa si yo estoy desnudo? No es normal eso, ¿no? Claro, es un poco, bueno, lo que se nos está imponiendo, es decir, no solo, es decir, en base a esto, sino todo lo que hace a la ideología de género también, digo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas, es bueno, que se van introduciendo, y a lo mejor silenciosamente, yo creo que ha despertado un gran gigante, es decir, en la sociedad, como es la iglesia, y ver realmente, decir, bueno, no solo decir, la jerarquía, sino, has visto también a un pueblo levantarse, bueno, en defensa de los valores, y yo creo que lo que más se ataca hoy en día, es donde realmente la vida nace, donde la vida crece, donde la vida se la educa, es la familia, yo creo que hoy decir, bueno, cómo se ataca a la familia, cómo se la divide a la familia, cómo se la quiere destruir a la familia, es la manera, la forma en que realmente, es decir, se van destruyendo los valores en la persona, ¿no? Por eso es importante decir, bueno, descubrir y reconocer, bueno, qué es lo que realmente nos hace familia, qué es lo que nos hace comunidad, y poder luchar, es decir, bueno, en paz, ¿no? Si bien estamos en democracia, bueno, pero todos tenemos derechos realmente, bueno, a saber defender aquellas cosas que nos ayudan a crecer como personas, a poder reforzar aquellos valores familiares, que hacen, bueno, que nos ayudemos unos a otros, ¿no? Yo creo que, bueno, se van instalando muchas cosas, y primero empieza todo por debajo, hasta, bueno, que va tomando, es decir, de una manera, este, pública, es decir, bueno, estas ideologías, estas cosas que hacen que realmente no nos valoremos unos a otros, ¿no? Sino que nos despreciemos, nos destruyamos, y, bueno, y hoy en día, es decir, bueno, detrás de lo que es el aborto hay una ideología, es decir, bueno, hay, es decir, este, bueno, malas intenciones, ¿no? Y que a veces no son claros, a veces, este, bueno, a la hora de exponer, es decir, en los partidos políticos, este, en las campañas, es importante que sean claros en lo que quieren, sus propuestas, bueno, para que el conjunto de la gente, el país, sepa, bueno, a quién elegir, si realmente, bueno, responden o no a sus valores, si responden o no, es decir, a sus criterios, porque el pueblo, simple, sencillo, tiene claras las cosas. Hoy en día, es decir, bueno, se trata de hacer ver, descubrir, bueno, los que más sufren, el hecho de rechazar el aborto, es decir, son los más pobres, cuando realmente, es decir, en nuestro país, todo lo que es el norte argentino, es decir, hay una gran propuesta realmente, bueno, a favor de la vida, y es en los lugares más vulnerables, a veces, donde más defienden la vida, es decir, que en otros lados, por eso se nos quiere hacer creer o meter toda esta idea, ¿no? Sí, la verdad que es, yo no me ando demasiado en el tema, quizás pequé por temor al debate, ¿no?, y no estar preparado para esto, pero bueno, después de tener ocho hijos, varios nietos, obviamente que soy un pro vida, ¿no?, yo quiero la vida, pero también hay cosas que nos inculcan, o que los medios grandes quieren hacer creer que son normales, ¿no?, como que la gente humilde es la que más se droga, la gente humilde es la que más chupa, la gente humilde es la que más abortos tiene, la gente humilde y la gente humilde, y yo creo que no es así, en mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado totalmente, ¿no? No, porque, es decir, se nos quiere vender esto, y se nos quiere hacer creer en esto. Y se dice que la culpa de todos son los humildes. Se nos quiere hacer creer esto, cuando a lo mejor, es decir, son los ambientes donde está más a favor de la vida. Y esto lo han hecho ver y descubrir, es decir, bueno, por ejemplo, los curas villeros, que es lo que realmente, bueno, andan y se juntan y caminan las villas y comparten con la gente en las villas, bueno, han públicamente y a través de los medios, es decir, presentado un documento, presentado, es decir, una exhortación donde realmente se manifiestan públicamente a favor de la vida, y se juegan por esa vida. Y hoy vemos realmente cuántas familias, y hasta en nuestro mismo pueblo, es decir, familias humildes, familias pobres, es decir, con cinco hijos, con seis hijos, con siete, y se juegan por ellos. Y bueno, yo creo que es realmente, bueno, como comunidad, bueno, cómo ayudarlos, cómo alentarlos, cómo acompañarlos, cómo estar presente también, bueno, en sus vidas, y cómo realmente, es decir, bueno, como comunidad, bueno, hacer fuerte hincapié realmente, es decir, bueno, para poder colaborar y ayudar a esa familia más carenciada. Por último, la verdad que ha sido, independientemente de esto que se trató anoche en el Senado, ha sido importante también de que ambas partes, tanto verde o celeste, yo no gusto decir esto, pero bueno, también sacaron la modorra y fueron a pelear por algo, ¿no? Más allá de esto que se estaba peleando, para que de alguna manera también el Congreso, diputados, senadores tengan laburo, tengan que pensar, ¿no? Y que también pongan, a ver, desde el punto de vista de donde estamos parados, ¿no? Y además, es decir, cada senador, cada diputado está representando una zona, un sector, está representando su provincia, está representando su comunidad, está representando su sector. Es decir, la Argentina no es Buenos Aires. Es decir, tampoco se nos quiere hacer creer, bueno, que ese grupo, bueno, grande de gente que está en Buenos Aires, y el resto del país, es decir, el resto de las zonas. Bueno, cada senador está representando, es decir, bueno, una zona, un sector, una provincia, un pueblo, y que realmente esa provincia, ese pueblo, los eligió, bueno, por tales valores. Entonces, bueno, es importante, bueno, que sepan responder, realmente, a su gente, ¿no? Que sepan responder, es decir, a su comunidad. Y, bueno, yo creo que acá nos ha ayudado, bueno, a leer, nos ha ayudado a informarnos, nos ha ayudado a, es decir, un poco, bueno, a investigar, y, bueno, que eso es bueno, porque nos ayuda realmente, bueno, a formarnos, ¿no? Gracias, como siempre, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, que Dios bendiga, sí, bueno, a todas las familias, que Dios bendiga, especialmente a las mamás embarazadas, es decir, cuando uno realmente, bueno, ve a esas mujeres y que va creciendo esa pancita, y, bueno, es acompañarlos a ellos, y, bueno, por jugarse por la vida, ¿no? Sí, yo creo que hoy nosotros estamos con vida, porque nuestras madres se jugaron por nosotros. Y yo pensaba esto, ¿no? Y lo último, todos aquellos, bueno, que realmente están a favor del aborto, y si sus padres, si sus madres hubieran pensado, bueno, como ellos pensan hoy, bueno, no existirían, no vivirían realmente, ¿no? Por eso, bueno, es descubrir este valor, este don, y, bueno, defenderlo, ¿no? Bueno, hacemos la pausa a Jesús, ya venimos con más BTV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!